Desde que te vi, vení, he servido la pasión Desde que te vi, vení, religia mi corazón Qué bonita piedrecita, para darme un tropezón Cada vez que cae la tarde, en vez de llorarme río De acordarme de los besos, en el río, en el río Cuatro boquitas de plato, pobrecita, tenías frío La mujer es como el niño, que se enloja y tira el pan Así es duele un cariñito, se contenta y pide más Yo te he de seguir queriendo, si me tienes por entrar La mujer es una pera, que en el árbol se madora Y el hombre se desespera, por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado, y ella se cae de madura Cada vez que cae la tarde, en vez de llorarme río De acordarme de los besos, en el río, en el río Cuatro boquitas de plato, pobrecita, tenías frío